...de la tarde acá, en lo que era el Gafo Moralito, y bueno, con los vecinos reunidos por la problemática del barrio. Sí, estamos acá en el barrio Virgen del Valle, ¿no es cierto?, con los vecinos y nos plantean la problemática. Una de las problemáticas principales es la aprobación de los planos. Hay que hacer la gestión acá con la señora presidenta del barrio San Martín, presidente del barrio Virgen del Valle, y vamos a viajar a Jujuy para agilizar el trámite, cosa que lágrimas sobre el topógrafo de la municipalidad puedan venir y hacer las mediciones de los terrenos, ¿no es cierto?, y si hay que reubicar a algún vecino, lo reubicaremos, para que de esa manera se aprueben los planos, y poder después nosotros tramitar el tendido de red de agua, el tendido de cloacas, o los servicios que los vecinos necesitan, porque al no tener los planos aprobados, no podemos gestionar eso, no podemos hacer los trámites de los servicios. De todas maneras, presidenta, una importante reunión, ¿no?, ¿no?, junto a todos los vecinos. Sí, la verdad que sí, bueno, mire, son muchos los temas que la verdad que había que tratar, entre eso uno de los más importantes es el tema de los planos de mensura. Bueno, también le pedimos al señor Miguel Bravo la limpieza del canal, por el tema de la basura, ahora el tema de la epidemia del dengue, la placita acá para los chicos, limpiarla, iluminarla, la canchita también que, bueno, estuvimos hablando con el presidente de San Miguel para compartir ese espacio donde está el anfiteatro y también, bueno, realizar actividades para los niños, ahora que la dirección de deporte también está por proveer los materiales para las distintas actividades, estaría muy bueno, digamos, reactivar y limpiar esa canchita para que los chicos tengan ahí un espacio para el deporte, ¿no? Otro tema también que se tocó, bueno, el alumbrado, iluminar acá también la placita, la canchita también, bueno, el cordón cuneta, que también es otro tema pendiente. Pero primero hay que resolver el tema de la mesura, ¿sabes? Exactamente, sí, pero bueno, nosotros en realidad ya hicimos un petito, ahora le entregamos al señor intendente, y sí, la verdad que es extenso el petitorio, pero claro, él también tiene razón, hay que seguir un orden de prioridades, y entre eso, los principales son los planos de mensura. Sí, la verdad que este sector San Martín, el bajo San Martín, dice Virgen del Valle, que en algún momento va a ser San Martín, porque ya estamos conversando de que se integre a Virgen San Martín, digamos que sería lo mejor, ¿no? Sí, sí, a través de una ordenanza. Yo me crié en este sector, acá en la canchita, yo desde los seis años que jugué al punto de ahí, para mí, digamos, es algo importante, ya cuando anduvimos con el señor intendente, recolviendo varios julios, y este sector él comprometió en poner en condiciones las canchas, ya hizo el encargue, y de iluminarla, y después hace un minicampionato para inaugurar, o sea que eso, porque nosotros queremos, desde el municipio, para prevenir las adiciones, todo, desde el deporte, por eso la escuelita de fútbol municipal, la escuelita de vóleo municipal, que ya se va a hacer lanzamiento muy pronto, así que se está trabajando en eso. Acá con la presidenta de la hora de San Martín, ¿no? No, no, yo soy una vecina, una vecina que también puede ser una de las que ve también la injusticia. Bueno, yo en este caso, es como decimos, el tema de mensura, ¿no?, de las medidas de terreno, en este caso, yo soy una de que tiene las medidas muy chicas, y si podemos ver, el problema está en todo el triángulo del lugar que se agarró como en el barrio San Martín, ¿sí? Bueno, lo que, sobre todo, yo me vengo a quejar, que no haya estas divisiones a donde le conviene al que me parece bien y votarlo, dejarlo de lado, al que, bueno, no nos cae bien. Bien, en este caso, yo soy una vecina que hay un problema en un terreno que hace poco se hizo un plano que eran dos terrenos, ¿no es cierto? Y ahora están haciendo un papeleo para que se haga un solo terreno cuando hay dos familias que están peleando en ese lugar. Pero, de todas maneras, eso, cuando se haga la mensura, se puede quedar claro porque van a medir los lotes iguales, todos iguales. Y yo quiero que eso, o sea, como vecina, yo quiero que se solucione lo más antes posible porque hay gente que vivimos todos amontonados, somos familias numerosas y, bueno, el poder plantea bien y que hagan bien ya las cosas para que se pueda edificar las casas, podamos estar tranquilos los vecinos. Y otra cosa, les digo, yo soy una de las víctimas que siempre también atacan acá los robos, ¿sí? Eso también me pone muy mal, ese es otro tema. Hace poco salió, creo, hasta en las radios, todo, cuando encontramos uno de los chorros en la casa, ya me rompieron la puerta, robaron lo poco que yo tenía. Y, bueno, todo este caso, ¿ves? Yo por eso me quejo, porque estoy muy agradecida en este lugar a donde se han metido gente de Bienve y, en este caso, se está peleando por el tema esto de los terrenos que se los tienen que desalojar, ¿ves? Bueno, pues, de todas maneras, creo que la problemática de la señora se va a solucionar una vez que se haga la mensura, que se haga todo. See you in it.